Es un atentado, es un atentado contra los trabajadores, y digo trabajadores tanto de burocracia como del magisterio, y son de las cosas que no se deben de hacer. Yo apelo a que quienes deben de emitir, creo que ya hay un pronunciamiento tanto de la burocracia como del magisterio, que no están de acuerdo en eso, y que no se permita. Y yo exhortaría al próximo gobierno a que tuviera más tacto, y que fuera más visionario de ese tipo de decisiones, y más humano. Y espero que así sea cuando llegue el nuevo gobierno. En cuanto a la otra propuesta que me decías de hacer un frente común, un bloque y entrarle. Claro que sí, eso es en automático, y ya estamos consolidándolo, y le vamos a entrar. Y todo el mundo que haga lo que tenga que hacer, y lo vamos a hacer con la responsabilidad que nos asiste. Y lo debe de hacer tanto el compañero de la burocracia como nuestra compañera que está en la 37, porque ellos son los que deben de impulsar esto, y nosotros con todo vamos a darle, porque no vamos a permitir, estamos de acuerdo, que pase esto, ¿verdad? Eso es como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!